En un búnker, Mateo Posada y otros 11 turistas que viajaron a Providencia pudieron resguardarse del violento paso del huracán Iota por la isla. Y es que según los primeros testigos, en la isla no quedó una sola casa en pie. Estas son las primeras imágenes conocidas de Providencia después del huracán. En Providencia no hay una sola casa que esté bien. Todas las casas están destruidas, toda la vegetación está destruida. La verdad yo creo que si es posible, los colombianos tenemos que unir porque esto es un territorio que yo creo que nos ha faltado a los colombianos apropiarnos de él para que ellos se sientan colombianos. El reporte preliminar es de una persona muerta y otra desaparecida.